En un concurso de radio Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Que me despertó de sueño y no cogí mi dinero Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Yo no cobré mi precio, la culpa fue del lechero Con la hija de un millonario, pa' casarme la pedí Y aunque era requete fea, me sentía muy feliz A mí lo que me importaba, era la plata del viejo Y estando ya en el altar, volví el condenado lechero ¿Qué pasó? ¡La leche! Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Yo mato a ese bandolero Que me hizo quedar frontero Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero No soy un hombre feliz, la culpa fue del lechero Es con emoción y pena Que hoy recibo la noticia Que mi pobrecito abuelo se había quitado la vida Me dejó toda su herencia, los abogados me dijeron Cuando la fui a recibir, volví el condenado lechero Lo mato, lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Lo mato, lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Yo mato a ese lechero Yo mato a ese bandolero Lo mato, lo mato, yo mato a ese bandolero Mis alegrías se fueron Con el grito del lechero De nada le quiero